Con letras que nos identifican Yo venía sin tropezar Somos los abanderados del ROH Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital.com.ar En Clínica Pasteur hace más de 50 años que cuidamos tu salud con pasión Queremos y podemos brindarte una atención integral Buscamos la excelencia médica Y usamos tecnología de avanzada en diagnóstico por imágenes y telemedicina Nuestro compromiso es estar con vos y tu familia en todo momento Por turnos, llamanos al 0810-999911 Descubrí más en www.clinicapasteur.com Todos los viernes la música de nuestros artistas patagónicos Está aquí en Karma Clip Folclore El lugar donde vas a encontrar toda la música patagónica de raíz folclórica Suscribite a nuestro canal de YouTube Esa Cosa TV Y disfruta de la música que tenemos para vos Más energía es más crecimiento para Neuquén Por eso, en CAF, trabajamos para energizar 17 empresas que están sobre la Autovía Norte Una obra con una inversión de 300 millones de pesos Que continúa con la línea y la energización del Hospital Nord Patagónico Un gran trabajo conjunto entre CAF, la provincia, el Ministerio de Producción Y los empresarios que apuestan por el desarrollo de todos los neuquinos CAF, con vos Toda la información cultural está en labuenanueva.com.ar Porque el arte siempre es una buena noticia Seguinos en todas nuestras redes sociales Puro Rock Nacional Que se transforma en un himno diario A toda hora Suena Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital punto com punto ar Toda la información podés seguirla en AgendaEconomica punto com punto ar El valor de estar informado Seguimos Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos Radio NQN Digital Donde todo empieza Fin de espacio publicitario Apoio Apoio Quise encontrar el secreto que está Escondido en tu interior Descubrí un mundo de luz y metad Donde yace la eternidad Busco en mis sueños creer Que he alcanzado este lugar Aún al despertar Guido mis pasos a ti Quise sentir mi soledad Envuelta en tu recuerdo Inerte en las almas se encuentra esa luz Entonces nunca una vida se puede ser Busco en mis sueños creer Que he alcanzado este lugar Aún al despertar Guido mis pasos a ti Y aquí estoy Más allá de lo que estoy Lechando a tu ser Que he alcanzado este lugar Aún al despertar Volver a pasar Por tu corazón Y seguir El camino a tus pasos Que unen nuestro amanecer Busco en mis sueños creer Que me alcanzado este lugar Que me alcanzo a ti Somos una radio con letras Somos una radio con letras que nos identifican Yo venía sin tropezar Somos los abanderados del rock Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital punto com punto a ¡Viva el tal! Los artistas patagónicos Nos cuentan sobre su vida en La Buena Nueva Radio en Vivo Con Delfina Buena Nueva Porque el arte siempre es una buena noticia Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos Aquí estamos en esta tarde Aquí en La Buena Nueva Por Radio NQN Digital punto com punto ar Estamos hasta las 18 horas Acompañándote siempre con buenas noticias culturales Y hoy muy emocionados Porque estamos cumpliendo estos 300 programas Sí, 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 sí Claro que sí 300 programas es lo que estamos cumpliendo En estos momentos Y en este día tan especial Aquí con La Buena Nueva En esta segunda temporada Por Radio NQN Digital Por nuestro canal de YouTube Esa Cosa TV Hemos llegado a un número hermoso 300 programas Era nada más el año pasado Hace apenas un año Cuando festejamos los primeros 100 programas Y estamos muy emocionados Porque la verdad que hacer un programa diario Donde podemos disfrutar de todo el arte La cultura, el espectáculo Era algo soñado hasta hace algunos años atrás Y ahora lo hacemos todos los días Y eso es gracias también a que Podemos tener el apoyo tuyo Que estás allí del otro lado Escuchándonos todas las tardes También de los mismos artistas Que nos proveen todo el contenido Su información Y a nosotros Por dejar difundir esto Que nace desde acá Desde Neuquén Hacia el mundo Así que Muy emocionados Contentos de estos 300 programas Que recién son los primeros Los primeros 300 programas Que estamos atravesando aquí A través de nuestro Ideal Digital Y nuestro canal de YouTube Y esta multiplataforma Que hacemos diariamente Junto a vos Además también siempre actualizando Todas las novedades A través de nuestro sitio En labuenanueva.com.ar Un orgullo total Festejar estos 300 programas Y no podía ser menos Festejarlo además Con una hermosa nota Que compartimos con un músico neuquino Vamos a charlar con Agustín Manzur Que está lanzando su nuevo material De este formato solista Que se llama Vulgarmente Hoy te traemos un adelanto Cerca de este material Y vamos a estar charlando Con este músico neuquino Que tiene tanto tiempo De trayectoria Ha estado en bandas Ha estado en el otro ambiente Siempre presente De esta manera Y ha estado también En un montón de géneros musicales Ahora lo tenemos más Con este sonido rock pop Sonando con Vulgarmente Y esta presentación Que se viene Porque en realidad El estreno Va a ser este próximo jueves En redes sociales Del videoclip Y su material Pero tenemos un exclusivo Adelanto aquí Por supuesto En La Buena Nueva Para el día de hoy Así que A no perdérselo Y siempre Festejando y apoyando A nuestros artistas De la región Qué mejor cumplir Estos 300 programas Así De esta manera Y además En una linda Linda tarde Ha llegado la primavera Por fin A nuestra región Tenemos 20 grados De temperatura Con cielo totalmente despejado Ah Se ha calmado Bastante el viento Ayer hubo un día Un poco más ventoso Hoy Está mucho más tranquilo Tenemos Esta Presencia De Pasaje De enfrente frío Que provoca Lluvias y nevadas débiles Esto es en la zona cordillerana Pero que mejora Siempre hacia la noche Vamos a tener Esta situación De vientos En el norte patagónico Con nubosidad Variable Inestabilidad Recordemos que Tenemos mañanas frías Hoy Y sobre un grado Bajo cero Así que A tener cuidado Con esta situación Pero En las tardes Están lindas Calurosas Y a partir de mañana Miércoles Vamos a tener Días De calor Aquí En nuestra zona Y el fin de semana Sobre todo Aquí en la zona De los valles Donde estamos Ubicados nosotros Y alrededores También en la meseta Y en la costa Atlántica Río Negrina En cordilleras Vamos a tener Días templados A cálidos Por si se preguntaban Cómo iba a estar Por allá Sobre todo En la zona Cordillerana Así que Así está De esta manera Nos encuentra El clima Mañana Recordá que Empieza a subir La temperatura Máxima Vamos a tener Temperaturas De Ir teniendo Digo bien Temperaturas De 25 27 grados Más o menos Y esto es lo que Se va a replicar Hacia el fin De semana Muy bien Dicho todo esto Vamos a hacer La primer pausa De nuestro programa En un ratito Seguimos Con toda La información Que tiene que ver De nuestra zona La información Cultural De nuestra zona Aquí En La Buena Nueva Quédate ahí Que seguimos Con mucho más Le ponemos pausa El rock Pero ya volvemos Radio NQN Digital Donde todo empieza Inicio de espacio publicitario Las bandas y solistas Que hicieron Y siguen haciendo historia Si es así Volvé Que te tengo un trato La radio del rock Que nunca morirá Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital Punto com Punto a Muchas tareas Poco tiempo En Copishow Hacer rendir Cada minuto Fotocopias Estampados Impresiones Ploteos Gigantografías Y cartelería Con la más cálida Y rápida atención Copishow Boulevard 25 de mayo 194 Neuquén Capital Magdala Star presenta La hija del 10 Canción inspirada En el amor De Dalma Maradona Hacia su padre Diego Armando Escuchala en todas Las plataformas musicales De Magdala Star Hace dos años Nos comprometimos A gobernar Para toda la ciudad Por eso pusimos En marcha El plan de infraestructura Más importante De la historia El Plan Capital Dos nuevos barrios 8.000 lotes Cinco nuevos gimnasios Mil cuadras de asfalto Más de 27 kilómetros De paseos costeros Entregamos 27.000 boletos Estudiantiles gratuitos Además de guardapolvos Mochilas Y kits escolares A esto nos comprometimos Y le vamos a seguir metiendo Hoy con orgullo Podemos decir Palabra cumplida Municipalidad de Neuquén Neuquén Capital De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde Cinco para el peso Para que nunca te falten Por Radio NQN Digital Punto com punto ar Donde todo empieza Cinco para el peso Cinco para el peso Que nunca te falten Cinco para el peso Cinco para el peso Cinco para el peso Somos una radio con letras Somos una radio con letras Que nos identifican Yo venía sin tropezar Somos los abanderados del rock Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital punto com punto ar En Clínica Pastor Hace más de 50 años Que cuidamos tu salud con pasión Queremos y podemos brindarte Una atención integral Buscamos la excelencia médica Y usamos tecnología de avanzada En diagnóstico Por imágenes y telemedicina Nuestro compromiso Es estar con vos y tu familia En todo momento Por turnos Llámanos al 0810 9999 911 Descubrí más en www.clinicapasteur.com Todos los viernes La música de nuestros artistas patagónicos Está aquí en Karma Clip Folclore El lugar donde vas a encontrar Toda la música patagónica De raíz folclórica Suscribite a nuestro canal De Youtube Esa Cosa TV Y disfrutá de la música Que tenemos para vos Más energía Es más crecimiento Para Neuquén Por eso En CAF Trabajamos para energizar 17 empresas Que están sobre la Autovía Norte Una obra Con una inversión De 300 millones de pesos Que continúa Con la línea Y la energización Del Hospital Norpatagónico Un gran trabajo conjunto Entre CAF La provincia El Ministerio de Producción Y los empresarios Que apuestan por el desarrollo De todos los neoquinos CAF Con vos Toda la información cultural Está en LaBuenanueva.com.ar Porque el arte Siempre es una buena noticia Seguinos en todas Nuestras redes sociales Puro rock nacional Que se transforma En un himno diario A toda hora Suena Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital Punto Com Punto Ar Toda la información Podés seguirla En AgendaEconomica Punto Com Punto Ar El valor De estar informado Seguimos Estamos de vuelta Activando el rock En tus oídos Radio NQN Digital Donde todo empieza Fin De espacio publicitario Bull Tuestas no Donde todo empieza De estar informado De estar Es decir, un jugado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo En un vordugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace anticor No mires, por favor, y no presentas la luz De imagen que te desfiguró Es decir, una banda de imagen esquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El mejor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No mires, por favor, y no presentas la luz De imagen que te desfiguró De imagen que te desfiguró De imagen que te desfiguró Y no presentas la luz El montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Vas en la oscura multitud desprevenido Tiranizando quienes te han querido No mires por favor y no prendas la luz La imagen te desfiguró No mires por favor y no prendas la luz Se escucha a la vez Los brazos alumbran de lejos la noche del cielo Me lleva vulgarmente a ver el momento de la vez El tiempo se escurre entre dedos tu foto en el tren Y siento vulgarmente las ganas de verte Muy bien, acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital Y qué buen momento para hablar de la música Y los estrenos que se vienen esta vez con un músico de aquí de nuestra localidad Que está estrenando su primer corte de difusión Que le da título también a este disco solista Que se llama Vulgarmente Está con nosotros Agustín Manzur ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido Delphi, ¿cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Sí, así es, este jueves 29 Estamos estrenando vulgarmente A las 13 horas En todas las redes Tanto en Instagram como en YouTube Que sale el video Y en Spotify ya se puede escuchar la canción A partir de las 13 Bueno, estuviste haciendo también Una conferencia de presentación esta semana Muy movida ¿Cómo estuvo? ¿Cómo están los preparativos? La verdad que sí Hicimos un avant premiere para medios en Mood Y lo pasamos ahí en la pantalla gigante Con el sonido bastante impotente Y estuvo muy bueno Estuvo muy divertido Y bueno, es un acercamiento para ustedes Para que tengan, digamos, esa primicia De poder verlo primero Y poder generar este tipo de notas como la de hoy Muy bien Bueno, se escucha un muy buen sonido Yo vi algo de imágenes Antes en esta presentación Que me han pasado Porque no alcancé a ir a la presentación Pero sí me han pasado algunas imágenes Y sobre todo esta canción ¿Cómo podrías definir vos Este género que estás transitando? Tiene una mezcla ahí Media rockera Pero no es totalmente rockera Bueno, definímelo vos ¿Cómo tomás Sobre todo este primer corte de difusión? Y bueno, me imagino El resto de las canciones Las canciones en general Tienen un estilo que es folk Y algo de pop también Vulgarmente, puntualmente Es más pop que folk Pero rondamos por esos estilos Un poquito de indie En algunas canciones también Pero más que nada es folk pop Bien Y estuviste mucho tiempo En otra banda, ¿no? Estuviste en una banda Que es El Otromiente El Otromiente, sí Años atrás Ya hace como 10 años Una formación con unos chicos Que la verdad La pasamos muy bien Tocamos por todos lados Y fue muy divertido Bueno, empezaste desde muy chico A ser músico ¿Cómo fue esos inicios? Y esos inicios Mirá, mi mamá tenía una guitarra Guardada en un altillo Pero era muy chico la verdad Y bueno, la sacamos de ahí Empecé a tocar Que tenía tres cuerdas nada más Después me la fuimos arreglando Y de a poquito Empecé a tocar Nunca estudié música Solo canto Y todo de oído Empecé, digamos, a sacarlo Y a sacar canciones Que me gustaban ya De edad chico Y de a poquito Empecé a crear Creo que la primera canción mía La hice a los 13 años Una canción en inglés Que nunca me voy a olvidar Y después De a poquito Digamos, bueno Va madurando Y haciendo otro tipo de música ¿No? Sí, de muy chico La verdad que de muy chico Bien Y has transitado así Directamente En otros géneros ¿Y qué es lo que te ha llevado A decir Y dar Este Paso adelante De Querer ser solista Sacar tu disco ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mirá Sí Transité por un montón De géneros La verdad Y me llevó Digamos A sacar mi disco Solista Todo lo que son Mis influencias Fineta Fito Enanitos Verde Y Cerati Entre otros ¿No? Y cuando tuvimos La experiencia Con el otro miente Bueno Si bien Ganamos un montón De concursos El primer Pre-conferencia Pre-chivito Y tocamos Con muchos artistas Nos llamaron Para otras fiestas grandes También Movistar Film Music Se hace por ahí Muy difícil Desde acá Desde Neuquén Cuando tenés que ir Para otros lados Porque si bien No todo Nadie se dedica Digamos De los chicos Se dedica A la música 100% Tiene su familia Sus hijos Su trabajo Responsabilidad Entonces por ahí Moverse Es mucho más complejo Como banda Entonces en esta etapa Decidí inclinarme Por mi música Que son todos temas De mi propia autoría Para poder moverme Si llegar a ser necesario De una manera Más independiente Sin tener que depender El tiempo del resto Y es mucho más fácil Poder organizarse Por ahí sí es más costoso Porque uno se Se mueve con músico Sesionista Pero bueno Es más fácil Por ahí la parte logística De poder decir sí A cada una De las presentaciones Que se propongan De acá en adelante Igual te siento Como que Estás apostando a full Al 100% A esto Estoy en lo correcto Digamos Tu idea es vivir De la música No sé si aún Lo estás haciendo No No lo estoy haciendo Tengo mi trabajo Trabajo en una empresa familiar Y En un principio Cuando quise grabar Este disco Tengo la suerte De tener un productor Que es mi primo Juan Pablo Manzur Que está en Los Ángeles Y es Bueno La tiene muy clara Con toda la parte De producción musical Y yo quería Tener mi disco Solista para mí Sinceramente Y en el medio Nos empezaron A presentar Otro tipo de músicos En Bueno Allá en Estados Unidos En Buenos Aires Y demás Y todo se fue haciendo Cada vez más grande Digamos En este año Que estuvimos grabando Empezamos en septiembre Del año pasado Y todo empezó A tomar otra forma Otro envión Otras energías Y todo se empezó A hacer cada vez más grande Y bueno Y empezamos a apostar Un poco más grande Qué bueno Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Nadie sabe Sinceramente Me quedo con Que pude tener La posibilidad De grabar Este disco Y si las cosas Vienen para bien Vendrán para bien Así que Estamos con esa vibra Con que todo va a ir bien Es verdad Se siente esa vibra De que viene A lo grande ¿No? Como esta presentación El videoclip También que Que no es menor Además porque tiene Imágenes muy copadas Y el sonido Suena muy bien Y bueno Valga la redundancia Obviamente Contanos Sobre esta Esta presentación Digamos El primer videoclip Que se presenta el jueves Como vos decías En las redes sociales A partir de las 13 horas Este próximo jueves ¿Qué nos vamos a encontrar Con este video Y este tema? El video es un poco La antesala Digamos De todos los restos De videos que van a venir También Eso te lo quería contar No sabemos Si van a ser dos O tres más Para ir presentando De a una Las canciones De este disco Que son 11 Un disco Que si me permitís Me gustaría Expresar mi agradecimiento A Andrés Figueroa Andy Figueroa De Duplo Que fue con el que hicimos La portada del disco Y eso fue como Lo primero que salió A la luz De este disco Esa portada Que quedó increíble Que representa un poco Por ahí Lo que yo soy En parte de mi vida Que bueno Con un par de Actrices Y un amigo también Que estuvieron en la tapa Que les agradezco Para los tres también Y el videoclip Que lo hicimos Con Punta de Fecha Con Néstor Verbel Representa La cotidianidad Digamos Lo que es La noche Y conocer Una persona En un boliche Y que Eso por ahí Se haga más grande También mostramos Muchos caminos Se grabó parte De la Autovía Norte Y que son los caminos De la vida Que te van llevando Hacia un lugar Y ese lugar Termina siendo El lugar donde Después transitan juntos Digamos Esas dos personas Que se conocieron En el boliche Pero si hay alta producción La verdad que éramos Más de 50 y pico De personas ahí De maquilladoras Peinadoras Todos los chicos De producción Estaban Diego Aguirre Pablo Aburgo Pablo Pupato No sé si lo ubicás Del medio Y después Un montón de extras Gente que era conocida Gente que no Que les agradezco Un montón a todos Es imposible Nombrarlos a todos Pero la verdad que Nada Bueno en Costa Brava Filmamos gran parte Del video Que muy agradecido Con los chicos De Costa Brava Y Nada Fue muy lindo Una linda experiencia Excelente Bueno y En realidad Esto Recién empieza Porque si tenés Varias ideas De ir sacando temas Y videos Ya tenés varios Videoclips grabados O lo vas a ir grabando No Vamos a ir grabando De a poco A medida que vayamos Como transitando Cada etapa De cada canción Si bien el disco Ya está listo Las 11 canciones Ya están listas Y podrían ganas De largarlas Digamos Al universo Así Todas de una Pero bueno Hoy los procesos Son diferentes Y hay que ir A una canción Viste Y bueno Vamos a ir Las que podamos hacer Video Las primeras tres Aunque sea Ya largarlas con video Y después ya Que quede el disco Completo ¿Por qué Lo titulaste Vulgarmente? Porque Vulgarmente Además De la historia Que cuenta Es lo que uno Por ahí hace Permanentemente Yo creo que La vida está Rodeada de música Y es lo cotidiano Y es lo vulgar Por eso Y yo Por lo menos Mi vida Vive Rodeada de música No hay momento Por ejemplo Vaya en un auto Que ando bastante En auto Y no estoy Escuchando música Raro No escucho noticias Es como que Me aíslo un poco De eso Simplemente Me conecto Con la música Entonces Es lo cotidiano Mío Es lo vulgar Muy bien Qué bueno Qué bueno Que tenga Tan buena vibra Que se venga Dando todo Muy pero muy bien Este jueves Es entonces La presentación Allí En tus redes sociales ¿Cómo te encontramos? ¿Tenés YouTube? ¿Tenés Facebook? ¿Tenés Instagram? Me imagino que todo Sí Tenemos todo Está como Agustín Manzur Ok Tanto en el canal De YouTube Como en Instagram Y TikTok también Y en Facebook Como Agustín Manzur ¿Qué es lo que Además de todas Estas presentaciones Obviamente que no es menor Porque lleva un montón No sé Dijiste hace rato Acerca del video Toda la gente Que participó ¿No? Y todo lo que lleva Ya sea en tiempo Y en dinero también Pero ¿Cuál es tu objetivo Por lo menos En este corto plazo En lo que resta del año Con presentaciones ¿Dónde te gustaría Estar tocando? Mirá La presentación La fecha estimada Es para diciembre Con una Con toda la banda Digamos más o menos 14 músicos De la escena Van a ser Si bien la base Son 5 músicos Hay gente Que va a ocuparse De las cuerdas Gente de los coros También Viste Entonces como que Tres cuerdas Tres coros Percusión Más dos guitarras Y todo el resto Se hacen en escenario Unas 14 15 personas Eso es para diciembre Que es lo que estimamos Eso siempre puede cambiar Igual Pero estimamos Para diciembre Está presentando El disco En el medio Por ahí sale Algún Soporte Alguna banda Nacional Acá en Neuquén Así que eso Eso va a haber novedades Apenas sepamos Y confirmemos Ahí Qué bueno Bien ahí Y después bueno Viene también Toda la época De festivales ¿No? En verano Ahí veremos ya Después Para aprovechar También Sí Ya tenemos La confirmación De una Que no podemos decir Bueno Primero reserva Pero vamos a tener Un escenario grande También Bien Lo bueno es con material Fresquito ¿No? Porque es recién sacado Sí Nada Nada Es más Espero poder llegar Para esa fecha Por lo menos Del escenario grande Tenerlo ya El disco todo puesto En En Las redes Viste Todo Lleva su tiempito ¿No? Pero Pero bueno Esperemos que esté todo Ya subido Y ya puedan aprenderse Las canciones Y demás Las canciones Realmente hablan Muy de lo cotidiano También Es como que Tienen congruencia Todas las canciones En sí Con lo que uno habla Y La verdad que lo que espero Con mi música Es Que la gente Se siente identificada ¿No? Porque es lo que nos pasó A nosotros Con los músicos que escuchamos Sentirnos identificados Y eso es lo más Importante La verdad que Después del resto Si tiene que llegar Lleva solo Pero que la gente Que la escuche Le produzca Y le genere Cosas En el cuerpo Bien Bueno Admiro el arte De componer ¿Cuánto tiempo Te llevó Componer este disco? Mirá Te voy a ser sincero Hay canciones De ese disco Que tienen 20 años Hay dos canciones Que cada Tienen 20 años Pero las tenías Guardadas Estaban re guardadas Sí Son canciones Que Pasaba por ejemplo Con mi hermana Y a mí Mi hermana Que Pasaban 10 años Y decían Cantá esta sola Por favor O sea Era Y se sabían La letra todavía Entonces Eso genera Cuando uno No olvida una canción Después de tanto tiempo No escucharla Y demás Genera como que Es lo que yo busco Digamos Que se sienta Identificado O representada Con una canción Y después Hay canciones Que se hicieron En pandemia Vivimos tiempo Porque con el trajín Del día Por ahí no tenés Tanto tiempo De agarrar la guitarra Pero en pandemia Sí hubo más tiempo Para componer Y bueno Hay canciones Que por ahí Tardan un mes En salir Y hay otras Que tardan 15 minutos Es una cosa Que no se puede entender Pero es así Claro Que viene De un momento a otro Así la inspiración Te la mandan Es como que alguien Te la manda Viste Acá está Hace una canción Esta es la canción Que vas a hacer Si hay una canción Se llama Nunca llegues tarde Que habla un poco De Digamos Transgénero Y de De no llegar tarde A momentos Que uno realmente Quiere por ahí En la vida No desperdiciar De momentos Y de gente Y que Nada Esa canción Cuando hice El primer acorde Tardé 15 minutos En escribirla Y componerla Viste No puede ser Y si puede ser Es como Por eso digo Como que te la mandan Mi primo me decía Alguien te la mandó De otro nivel De otro Está todo Alguien te la mandó Pero después Hay otras que se tardan Hay otras Que se tardan Un montón Después hay una Que se llama Madrid Por ejemplo Y que Para poder cerrarla Tardé un mes Sin moneda Bueno Es así Son procesos Bueno Vamos a escuchar Todas las canciones Entonces Se van a ir subiendo Entonces El primer corte de difusión Ahora el jueves Después se van a ir subiendo más Va a ser de a poco ¿No? Esto ya igual está de moda Sí Esa es una forma Es la forma que hoy Se hace todo En realidad incluso Se graba una sola canción Hoy Y se apuesta A toda esa canción Y después a otra A los meses Y así Van saliendo Poco a poco En este caso Yo como quería El proyecto era distinto Que quería grabar una canción Nada más que Para mí Un disco Para mí Para mí Y mi gente Y poder mostrarlo Nada más En la gente Que uno Digamos Y de cotidianidad Se hizo todo junto Después de todo Como te decía Se formó Otra Angulosa En todo esto Y Hoy ya estamos Haciéndolo A como se hace hoy Y está bueno El acompañamiento ¿No? Porque digo Si Digamos Tanta gente Dice No, esto está bueno Apostamos por vos O sea Y se va generando Una cosa Se encadena con otra Y Y se genera Más presentaciones Esto Lo que contabas Acerca de La producción musical O sea Como que se van generando Gestando cosas Porque Realmente el material Es bueno Entonces Eso también Habla muy bien De Del contenido En sí Así que Estamos Es prometedor Justamente Por todo eso Que vos decís Es esto Que Me dio Por ahí Las ganas O la energía De decir Bueno Dale Vamos para algo más Digamos Que lo que habíamos apuntado Porque todo se fue Gestando y armando De la manera En que vos estás diciendo Como que De repente Grabaron las cuerdas Gente de primera línea Del Colón Y Que te decían Loco Esto es muy lindo Es espectacular Contá con nosotros Para que nos quieras tocar O sea Y todo pasaba De esa manera ¿Viste? Entonces Entre un montón De gente más No solo los allegados Sigo gente que uno No conoce Entonces Cuando veías Tanta predisposición Dije Algo está pasando acá Bueno Vamos Vamos para adelante Qué bueno Buena energía Por sobre todas las cosas Bien ahí Totalmente El jueves entonces Se presenta vulgarmente Este primer corte de difusión A cargo tuyo Agustín Manzur Felicitaciones Este es Seguramente El inicio De algo muy grande Y bueno Nos estaremos Reencontrando seguramente En alguna próxima nota Con más todavía Para compartir Buenísimo Buenísimo Sí Cuando quieran Después Ya si querés Podemos hacer Si querés una nota Ya con guitarra Y todo Hoy yo no puedo mostrar nada Si no es encantado De estar tocando Para ustedes un rato Bueno Para la próxima Te venís a la radio Claro Totalmente Bueno Muchas gracias Agustín Y bueno Y éxitos obviamente Con todo lo que se viene El final Muchas gracias a vos Y a todos ustedes Un saludo para todos Muchas gracias Le ponemos pausa al rock Pero ya volvemos Radio NQN Digital Donde todo empieza Inicio de espacio publicitario Las bandas y solistas Que hicieron Y siguen haciendo historia Si es así Volvé Que te tengo un trato La radio del rock Que nunca morirá Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital Punto com punto a Muchas tareas Poco tiempo En Copishow Hacé rendir cada minuto Fotocopias Estampados Impresiones Ploteos Gigantografías Y cartelería Con la más cálida Y rápida atención Copishow Boulevard 25 de Mayo 194 Neuquén Capital Magdala Star presenta La Hija del Diez El palco en la bombonera Hoy es tu sillón sagrado El que deberás El que deberás De honrar Por amor Y por legato Canción inspirada En el amor De Dalma Maradona Hacia su padre Diego Armando La Hija del Diez Escúchala en todas las plataformas musicales de Magdala Hace dos años Nos comprometimos a gobernar para toda la ciudad Por eso pusimos en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia El plan capital Dos nuevos barrios 8.000 lotes 5 nuevos gimnasios 1.000 cuadras de asfalto Más de 27 kilómetros de paseos costeros Entregamos 27.000 boletos estudiantiles gratuitos Además de guardapolvos Mochilas Y kits escolares A esto nos comprometimos Y le vamos a seguir metiendo Hoy con orgullo Podemos decir Palabra cumplida Municipalidad de Neuquén Neuquén Capital De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde 5 para el peso Para que nunca te falten Por radio nqndigital.com.ar Donde todo empieza 5 para el peso 5 para el peso Que nunca te falten 5 para el peso 5 para el peso 5 para el peso Somos una radio con letras Somos una radio con letras Que nos identifican Yo venía sin tropezar Somos los abanderados del rock Radio nqndigital Donde todo empieza Radio nqndigital.com.ar En Clínica Pastor Hace más de 50 años Que cuidamos tu salud con pasión Queremos y podemos brindarte Una atención integral Buscamos la excelencia médica Y usamos tecnología de avanzada En diagnóstico Por imágenes y telemedicina Nuestro compromiso Es estar con vos y tu familia En todo momento Por turnos Llámanos al 0810-9999-911 Descubrí más en www.clinicapasteur.com Todos los viernes La música de nuestros artistas patagónicos Está aquí En Karma Clip Folclore El lugar donde vas a encontrar Toda la música patagónica De raíz folclórica Suscribite a nuestro canal De Youtube Esa Cosa TV Y disfruta de la música Que tenemos para vos Más energía Es más crecimiento Para Neuquén Por eso En CAF Trabajamos para energizar 17 empresas Que están sobre la Autovía Norte Una obra Con una inversión De 300 millones de pesos Que continúa Con la línea Y la energización Del Hospital Nord Patagónico Un gran trabajo conjunto Entre CAF La provincia El Ministerio de Producción Y los empresarios Que apuestan por el desarrollo De todos los neoquinos CAF Con vos Toda la información cultural Está en LaBuenanueva.com.ar Porque el arte Siempre es una buena noticia Seguinos en todas Nuestras redes sociales Puro Rock Nacional Que se transforma En un himno diario A toda hora Suena Radio NQN Digital Donde todo empieza Radio NQN Digital Punto com punto ar Toda la información Toda la información Podés seguirla En agendaeconomica Punto com punto ar El valor De estar informado Seguimos Estamos de vuelta Activando el rock En tus oídos Radio NQN Digital Donde todo empieza Fin De espacio publicitario 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Magdala Star presenta La Hija del 10 Canción inspirada en el amor de Dalma Maradona hacia su padre, Diego Armando Escúchala en todas las plataformas musicales de Magdala Star Le ponemos pausa al rock pero ya volvemos Radio NQN Digital donde todo empieza Inicio de espacio publicitario